¡Hola chicos! ¡Muy buenas! No me he vuelto rapero, simplemente es que estoy con unos pelos que da una pereza peinarlos de la hostia. ¡Bienvenidos a Pol5x1! En el día de hoy tengo muchas ganas de hablar de BlackBerry Messenger, porque muchos me habéis apabullado a mensajes en Twitter, porque ya os dije que en Facebook no los mandarás por privado, pero en Twitter me habéis hinchado mensajes para que os dijera cómo poder instalar BlackBerry Messenger. Y sí, puedo parecer un borde porque no os he contestado a ninguno, pero no lo he hecho porque directamente no tengo ni idea. Yo sé que mi compañero Marciano Phone, del canal de Marciano Phone, que os dejaré por aquí el enlace y también en la descripción, está haciendo tutoriales para que podáis utilizar el servicio de BlackBerry Messenger en vuestro iPhone. Sé que esta aplicación de BlackBerry Messenger se lanzó de forma preliminar en Nueva Zelanda, en las Apple Store de Nueva Zelanda, perdón, en las App Store de Nueva Zelanda, Saboca, Fer, Saboca, y también en la Google Play. Concretamente la Google Play ha salido de forma beta y de forma oficial, es decir, que todo el mundo podía descargar esa beta, que fue la que originó que los servidores de BlackBerry se saturaran, porque recibió más de un millón de descargas en las primeras horas. Esto originó que los servidores se colapsaran y BlackBerry se viera obligada a retirar de todas las stores, tanto de la Google Play como de la App Store, la aplicación de BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger, digamos que llega en un momento delicado para BlackBerry. Todos sabemos que BlackBerry atraviesa un mal momento, creo que ha sido vendida a un grupo empresario, entonces precisamente no atraviesa el mejor momento y ha decidido retrasar el lanzamiento. Muchos seguramente queráis instalar este servicio. Y ahora yo os digo una cosa, yo soy de WhatsApp, ya me cuesta usar Line a veces, ¿qué interés tiene la gente en instalar este servicio de BlackBerry Messenger? Yo alucino. Yo no sé el sentido que le puedes ver a usar un servicio que vas a usar cuatro días y te vas a cansar. Fíjate si hasta en la tele ha salido el Leo Messi, jugador del Barcelona, anunciando la aplicación de WeChat y no ha tenido un éxito. Fíjate, se han gastado dinero en campaña publicitaria y al final la gente usa WhatsApp y si acaso, Line. WhatsApp, Line, WhatsApp, Line, WhatsApp, Line. Es que es así, es una hegemonía. Entonces yo creo que llega tarde, llega tarde. En fin, se me ha puesto lo de la batería se está agotando justo enfrente de la pantalla. Toma ya, venga. Bueno, el caso es que yo directamente, a ver, os aconsejo que no os juguéis el instalar esta aplicación de BlackBerry Messenger de verdad hasta que no salga oficialmente. Luego cuando salga oficialmente la probáis. La probáis. Veréis que no os va a gustar. O aunque os guste, veréis que muy poca gente la va a instalar y la va a usar de verdad. Muchos de vuestros contactos, porque este es el problema de las aplicaciones de mensajería. Que cuando no depende su uso de ti, sino que depende que tus contactos tengan esa aplicación también, pues prácticamente acaban siendo aplicaciones esporádicas. Que usas 4 o 5 días, ponle una o dos semanas y al final dejas de usar. Me equivoco. Así que yo espero que os haya quedado claro este vídeo. Un poquito todo lo relacionado con BlackBerry Messenger. Estéis informados, ¿de acuerdo? Y si queréis probarla, sois libres. Yo no lo aconsejo, pero si queréis probarla, que no me lo preguntéis a mí. Y preguntárselo a Marcianofon, que os dejaré su canal en la descripción con los vídeos donde él explica cómo podéis instalarlo. Dicho esto, chicos, me despido. Que sepáis que os quiero un huevo. Adiós. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos esto. Muy buenos días, amigos suscriptores de YouTube. Vamos a hablar de Vivien en el iPhone. Ok.